profesor Luis Alberto tiene el micrófono desactivado como siempre ahí estamos pintados buenas tardes para todas y para todos bienvenidas, bienvenidos a las conversaciones sobre asuntos de campo en su quinta temporada alcanzamos ya la quinta temporada de éxitos después de una cuarta temporada accidentada porque los semestres en la Universidad de Caldas a veces se nos alargan y no pasa entonces llegamos a la quinta temporada brevemente una presentación de las conversaciones sobre asuntos de campo son realmente un nombre cualquiera para una reunión en donde nos encontramos para hablar de antropología, para conocer avances de investigación para hacernos preguntas a veces incómodas sobre el campo y para escuchar maneras distintas de hacer antropología u otras maneras que también digamos que no son tan distintas sino que son cercanas hemos tenido, les contaba a nuestros invitados hace un rato hemos tenido en estas conversaciones sobre asuntos de campo amigos de distintos lados estado la profesora Claudia Plata Rueda el profesor Cristóbal Géneco mi amiga la profesora Giovanna Micharelli hemos tenido invitados nuestra invitada internacional Cristina León muy querida que fue nuestro primer intento de grabación y pues no pudimos grabar porque siempre tenemos problemas técnicos esperemos que hoy no sea ese día ya estamos grabando la reunión nuestros invitados el día de hoy tenemos una invitada y un invitado son Mónica Cuellar Gen Peller candidata doctoral de Maguil de la Universidad de Maguil y Daniel Risterna que es doctor de la Universidad de Maguil vamos a proceder con la presentación primero de Mónica voy a leer un perfil de Mónica voy a leer primero un perfil y después les hablo algo de Mónica y después entonces habla Mónica nos hacemos preguntas todas las preguntas que tengan las ponen porfa bienvenido Sebastián mi amigo Sebastián Anzola está desde por allá pongan todas las preguntas en el chat yo voy recogiendo las preguntas para hacerlas a Mónica entonces les pido que procedamos así y al final pues también si alguien tiene preguntas para Mónica ahí paramos un ratico cinco minuticos y vamos con Daniel Mónica Cuellar es antropóloga de la Universidad Nacional magíster en antropología de Maguil y candidata doctoral en antropología allá mismo su trabajo ha girado en torno a una pregunta sobre la relación entre las narrativas las emociones o el afecto y el entorno material en el contexto de mundos campesinos colombianos su tesis doctoral se sitúa en el campo de Boyacá y se pregunta sobre la experiencia de quedarse en lugares relativamente abandonados antes de darle la palabra a Mónica decirles que estoy absolutamente emocionado contento de tenerla en este espacio Mónica es una amiga de hace mucho tiempo con quien aprendimos a hacer etnografía por allá en Armero hace más de 10 años y su trabajo fue publicado en la revista Maguare que yo editaba en esa época parte de su trabajo un pedazo de su trabajo de pregrado un trabajo siempre recomendable así que me complace tenerla aquí voy a dejar de compartir mi pantalla para que comparta Mónica y los dejo entonces con Mónica Cuellar Listo Muchas, muchas gracias Luis Alberto por esa presentación tan especial y quisiera solo saber si me están oyendo bien para confirmar ¿Cómo lo oigo bien? Creo que sí Listo Sí, las cosas van a bien Listo Les voy a volver a preguntar ahora que voy a compartir mi presentación ¿Están viendo? Espere Sí, ya se está viendo Listo Ya se está viendo Bueno Listo, entonces pues muchas gracias otra vez a Luis Alberto por esa presentación y por invitarnos a este espacio sobre los asuntos de campo y gracias a todos los que están conectados por estar acá está como raro porque no los puedo ver entonces son como una audiencia imaginaria pero bueno entonces al respecto de los asuntos de campo hoy me gustaría pensar con ustedes sobre las narrativas que la gente nos ofrece o que nos encontramos cuando hacemos trabajo de campo y en especial sobre cómo las palabras que la gente usa las historias que contamos son algo más que vehículos de información como las palabras con las que la gente habla no solamente nos dan información sobre el mundo o indicios sobre cómo alguien comprende su propio mundo aunque esto es muy importante para la etnografía sino que como voy a sugerir a lo largo de esta charla participan del esfuerzo de hacer parte del mundo de habitarlo incluso a veces de recuperarlo y pueden también contener mundos enteros que se despliegan en su enunciación y como le indica el título de esta charla Amañarse en San Miguel de Sema quiero hacer esto a partir de compartir con ustedes parte de la exploración que he estado haciendo en torno al tenso vocabulario que se condensa en la palabra amañarse un vocabulario que se despliega con una sensibilidad poética atenta a las maneras en que somos permeables entre nosotros y a los lugares que habitamos y que por lo muy amplio que es no solo se refiere a una forma de estar en el mundo sino que también pareciera ofrecer los materiales que se necesitan para estar así como la gente quiere estar cuando dice que se amaña espero que en el proceso podemos pensar sobre podamos pensar sobre el peso de las palabras sobre la vitalidad de los apegos y sobre las posibilidades que ofrecen las poéticas mundanas con las que la gente se descabulle por entre las líneas de las narrativas dominantes que nos preferirían desapegados y como dice Tim Ingold en alusión a la narrativa del progreso orientados hacia un lugar vacío en el horizonte para empezar en la primera parte de esta charla les voy a contar un poquito sobre el lugar en el que he estado trabajando sobre el pueblo de San Miguel de Sema que queda en Boyacá y sobre cómo las particularidades de este lugar y los caminos de mi trabajo de campo me llevaron a pensar en amañarse y a cuestionar lo que yo pensaba que sabía sobre esa palabra después ya entonces voy a tratar como de sumergirme en las muchas mañas de amañarse y de ver hacia dónde nos pueden llevar San Miguel de Sema es uno de esos pueblos rurales del altiplano cundivo yacente donde se vive en un silencio ininterrumpido por las carreteras la carretera que para San Miguel es principal no es principal sino para llegar a San Miguel si uno quisiera ir a alguno de los pueblos o de las ciudades con las que bordea a Chiquinquirá a Simijaca a Susa a Ráquira o a Tinjacá siempre va a poder tomar rutas más directas y mejor pavimentadas no hay quien llegue a San Miguel por accidente muy rara vez alguien va de paso y el sonido de cualquier vehículo desconocido que se tambalee por la carretera destapada que se tambalee hasta llegar al poblado de dos barrios y de bordes imprecisos que se diluyen en el extenso campo de sus siete veredas y hacia los potreros que limitan con la laguna de Fúquene es registrado por el pueblo entero que no se demora en identificar y comentar la novedad San Miguel es uno de esos pueblos donde la gente dice que nada pasa que no hay nada que hacer y aunque al vivir allá a uno muy rápido lo acoge una vida activa y de verdad rica en conversaciones tintos y misas y caminatas en su acontecer cotidiano sigue resonando el sentimiento comunal de que este lugar se está quedando sin futuro es porque no hay fuentes de trabajo más allá de los pocos empleos que ofrecen esporádicamente la administración las haciendas o las fincas de los ricos es porque no hay más fuentes de ingreso más allá del pago quincenal que los camiones de la leche dan a cambio de la leche cruda o que los intermediarios pagan por kilos de agrado es por esto que la gente dice que aquí no hay futuro también es porque buscando ese futuro esquivo los jóvenes de esta generación así como los de la anterior y de la que vino antes se han ido yendo hacia ciudades o hacia otros campos que han ofrecido en su frágil coincidencia con la temporalidad del progreso una vida mejor entonces entre el silencio de San Miguel ese silencio ininterrumpido por el sonido de las carreteras se hacen perceptibles una cantidad de ausencias y a las de quienes se han ido se suman las de quienes se han muerto cada partida y cada muerte desocupando un poco más las casas viejas que antes fueron solo de barro pero ahora están remendadas con cemento ladrillos y tejas de zinc estas casas donde antes vivían familias enteras como de a 12 hijos cada una y con los abuelos y los nietos y los ahijados ahora en especial en las veredas más aisladas vivían casi solamente campesinos mayores y solamente uno o dos en cada casa un día en que nos pusimos a pensar sobre esas ausencias la señora Araceli Salinas que vive en la vereda de San Isidro de San Miguel me dijo que ella siente que ella y sus vecinos son los últimos habitantes de estas tierras estas tierras donde uno vive dijo ella en unos años que ya nos muramos nosotros los que vivimos acá o cualquier circunstancia lo obligó a oírse y eso ya quién quién va a volver a esto ese mismo día mientras mirábamos el paisaje montonioso que ocultaba las casas de sus vecinos ella hizo como un mapa de las ausencias que la rodeaban ya había no más sino dos personas de por ahí 60 y 70 años en la casa de allí más abajo y si tienen hijos sino que trabajan en las haciendas de Chiquinquirá entonces no vienen acá sino para dormir del otro lado un hombre de más de 80 años vive nomás con su esposa que tendrá por ahí 70 un poco más allá cerca de la escuela un señor de casi 90 años vive solo y si uno siguiera caminando por la carretera se encontraría con la casa de un hombre ya viejo que vive con la única hija que se quedó doña Araceli se quedó como pensativa y me dijo que uno no se da cuenta de que esa única hija que se quedó de que esa mujer también está envejeciendo mientras se dedica al cuidado de su padre ya envejecido de que cuando él se muera dijo doña Araceli a ella en menos le va a entrar soledad esa soledad que le entra a la gente del campo que entra así como uno a veces le entra a la pensadera puede ser fatal en estas tierras relativamente abandonadas dicen que la gente se muere de soledad esta fue una de las primeras cosas que yo vi cuando llegué a esta región en el 2012 y fue Edgar Velosa quien me lo dijo me lo dijo en su casa en una vereda que pertenece administrativamente a Ráquira pero eclesiásticamente a San Miguel y que se llama San Cayetano me lo dijo casi con el mismo aliento con el que afirmó que a sus entonces 73 años él no se ha querido ir de su casa en la que vive solo porque eso lo mataría de tristeza ya han pasado 8 años desde ese momento pero todavía me pasa que necesito las palabras de don Edgar para explicar por qué es que he llegado a hacerme las preguntas que me he venido haciendo en este tiempo esa afirmación es decir esa afirmación de que la gente de esta región se está muriendo de soledad y al mismo tiempo con el mismo aliento de que se moriría de tristeza si le tocara irse es lo que me llevó a preguntarme sobre la experiencia de quedarse en un lugar del que todo el mundo pareciera estarse yendo esta pregunta a raíz de mi trabajo de campo en San Miguel se ha convertido en parte en una pregunta sobre amanearse decía hace un momento que en el curso de esta exploración he estado pensando en cómo las palabras son más que vehículos de información más que medios para hablar acerca del mundo aunque también son todo esto y en los primeros meses del año en que vivía en San Miguel cuando estaba haciendo mi trabajo de campo para mi test de doctorado yo sí estaba de alguna manera buscando información sentía que necesitaba informarme al respecto de la historia de este pueblo que en vista de que la pregunta sobre quedarse existe en tensión con una pregunta sobre la migración rural en vista de que la migración rural es atravesada por las difíciles condiciones materiales que dan forma a la vida de los habitantes de San Miguel y también en vista de que hay muy poco escrito sobre la historia de este pueblo yo sentía que necesitaba informarme al respecto de su historia económica y de su historia de migración así como son recordadas por quienes las han vivido por quienes se han quedado por quienes han visto tres generaciones irse y han aprendido a vivir con sus ausencias y también con las dificultades que quienes se han ido han dejado atrás atrás entre comillas en esos primeros meses en los que pasé muchísimo tiempo en las tiendas del pueblo donde se reúne todo el mundo en las mañanas y en las tardes a tomar tinto mi trabajo consistió en dejar que un encuentro llevara a otro en dejarme guiar por las recomendaciones de la gente y ampliar mi visión de este mundo hacia las veredas y conocer a los que llaman los antiguos y tomar más tinto y escuchar y aprender de la cantidad de historias que ellos tenían ya listas ya en la punta de la lengua para contar también empecé a hacer cuadros de parentesco que en realidad eran menos formales que un cuadro de parentesco y más como árboles genealógicos imperfectos y su objetivo no era tanto entender una lógica de asociación sino recordar historias trazar relaciones entre presencias y ausencias y vidas y muertes y darle espacio también al olvido y ver y después ojear juntos la forma incompleta de la memoria a mí me dio por colorear las figuras que representaban a las personas que todavía vivían en San Miguel y dejar en el blanco en la página del cuaderno las figuras de quienes se han ido o ya se han muerto debajo de cada nombre escribí el lugar donde cada quien se terminó quedando y según las épocas se repetían los destinos de quienes se fueron cuando jóvenes a buscar su futuro en algún otro lugar así como ese día con doña Araceli termina siendo una especie de mapa de ausencias solo que también distribuido en el tiempo y entonces se hizo visible que desde la década de 1920 y hasta la década de 1950 los campesinos de esta región que todavía vivían en las sierras de las haciendas como arrendatarios tendían a irse para el norte del Tolima donde se estaba expandiendo la frontera agrícola y donde la industria del café empleaba mucha gente de Boyacá a gente que después de trabajar temporalmente en esa industria se fue quedando más arriba en pueblos como Murillo donde el clima frío era más parecido al que ya conocía y había más posibilidades de tener trabajo remunerado y de adquirir tierras propias se hizo visible también que muchos de los que se fueron murieron antes de su tiempo en la época de la violencia bipartidista que azotó Alto Lima a mediados del siglo pasado para la época en que algunos pudieron regresar escapando esa violencia la reforma agraria le permitió a la mayoría de los campesinos de esta región de Boyacá comprar sus propias tierras aunque solo fuera como dicen un pedacito de tierra donde caerse muertos lo poquito que era ese pedacito se fue disminuyendo por las herencias y por las deudas y cuando en la década de los años 70 vino el ocaso del reformismo y con esto y bajo el lema del progreso el impulso de modernizar el campo en detrimento de las formas de vida de los campesinos la esperanza de que las condiciones de vida en el campo mejoraran vivió un ocaso también y en cambio tomó fuerza la migración de la juventud que ahora se estaba yendo para Bogotá en el proceso de trazar los recorridos de las personas de San Miguel de trazar este mapa de ausencias se hizo evidente también finalmente que si la gente se ha estado yendo desde siempre y así como algunos pocos otros han ido llegando con las intensas lluvias del 2006 del 2010 del 2011 del 2012 la partida de los jóvenes se aceleró y ya no solo hacia la ciudad sino hacia cualquier campo que no hubiera quedado tan arruinado por las inundaciones que en esta región son devastadoras cuando se desborda la laguna de Fúquene esta laguna que fue parcialmente desecada para ampliar las haciendas y según se justificaban los proyectos de desecación para favorecer el progreso de la nación esta laguna que entonces cuando se desborda la gente dice que está recuperando su territorio al final lo muy blancos que terminaron siendo esos cuadros de parentesco o mapas de ausencias o lo que fuera que fueran era a veces abrumador y sobre todo para quienes los miraban desde la posición de alguna figura coloreada en el centro de la página del cuaderno y si pasaba a veces que los recuerdos a raíz de los que fueron tomando forma salían a lágrimas pero no fue eso lo que quedó en la página o no solo eso doña Senayta Guerrero por ejemplo una mujer que a sus 60 años vive sola en la vereda de Quicazota me dijo cuando vio el árbol genealógico de su familia terminado que eso parecía un circo y doña Isabel Sierra con quien viví durante mi trabajo de campo me dijo que eso parecían notas de piano y preguntó ¿eso qué música tendrá? doña Isabel hizo esa pregunta medio en chiste pero yo creo que también la hizo medio en serio y creo que esa inquietud de ella se parece aunque no se evidente inicialmente a otra pregunta una que mi amiga Claudia Pineda suele hacerme en los medios días somnolientos que vienen después de almuerzos tempraneros y justo antes de la hora de ordeñar en esos momentos lentos se cierran las puertas de las tiendas se desocupan las calles y como dijo Claudia una vez el pueblo parece un cementerio parece como muerto en esos momentos se enlentece toda la vida y entonces uno también tiene que aprender a detenerse un poco aunque esos momentos podrían parecer perdidos en ellos uno llega a encontrarse con la gente como gente más allá de sus oficios de sus andares más allá de las preguntas que uno tenga sobre esto y una misma se encuentra así también por fuera lo que piensa que su investigación viene adentro de un mundo que de repente la envuelve completamente en su transcurso retargado es en esos momentos que Claudia me pregunta mientras soplamos y sorbemos tinto a ver si nos mitiga el sueño a ver si nos aligera el peso de los párpados ¿y usted si se amaña por acá? ella vuelve una y otra vez en esos ratos lentos despuesito de almorzar a esa pregunta y yo vuelvo a responder lo mismo cada vez no es que mi respuesta no la convenza yo sé que Claudia sabe que aquí encontré a Maño aquí en San Miguel aquí en esta cuadra al frente del parque de la iglesia aquí en su tienda donde nos hicimos amigas hace ya varios años pero hay algo que nos devuelve en esas horas quietas a ese cuestionamiento luego simplemente lo soltamos tomamos más tinto seguimos charlando de todo y de nada seguimos pasando el tiempo juntas sobre esa calma adormilada que nos arrolla lentamente hacia el principio de la tarde lo soltamos pero ya sé que lo volveremos a coger después sobre el medio sueño de otro mediodía y usted si se amaña por acá yo a veces creo que sé lo que amañarse significa que sé lo que Claudia me está preguntando cuando usa esta palabra en esos medios días somnolientos a veces creo que entiendo lo que la gente quiere decir cuando al contarme esa historia de cómo se quedaron en este pueblo a pesar de que tantos de los suyos ya se fueron dicen con un alzar de hombros inclinando la cabeza me amañé eso es lo que mi amiga Natalia le dijo a su tía que una vez vino de visita desde el pueblo del Rosal y le preguntó cómo podía imaginarse una vida en San Miguel en este lugar donde según ella alcanzaba a ver no había nada ni nadie ni nada que hacer me amañé algo parecido me dijo don Félix Roberto justo después de contarme sobre sus muchos viajes sobre las muchas oportunidades que tuvo para hacer una vida en otro lugar y sobre su decisión una vez que se retiró de su trabajo como electricista en Bogotá de regresar para siempre a San Miguel yo conozco casi toda Colombia y no encontré amaño en ninguna otra parte fue también con el vocabulario de amañarse que don Pío Quinto Salinas les respondió a sus familiares cuando le pidieron que se quedara a vivir con ellos en la ciudad cuando se preocuparon por el infarto que fue señal de que su salud a sus más de 80 años ya no aguantaba el esfuerzo de mantener una finca por sí solo yo no me amaño por allá y doña Esperanza Parra recurrió a este verbo también el día en que me contó por qué en algún momento de la segunda mitad del siglo XX ella insistió en quedarse con su abuela en la casa vieja cuando su mamá y todas sus hermanas se fueron a trabajar como empleadas del servicio doméstico en Bogotá yo me amañaba mucho con mi abuelita y ella ya no se amañaba sin yo amañarse es una palabra que la gente bota como un ancla justo cuando sus otros se están jalando literalmente aunque también sea afectuosamente aunque sea solo discursivamente hacia algún otro lugar es una palabra pesada tiene un peso capaz de frenar el curso de conversaciones que inscritas dentro de la narrativa para la que San Miguel no tiene futuro es decir la narrativa del progreso ya conocen sus propias conclusiones que si la gente no quiere quedarse atascada en el pasado si quiere avanzar si no quiere morirse solo de soledad entonces debería irse así como los suyos ya lo han hecho y dejar atrás las fierras frías y montañosas de este pueblo con ese peso que además pareciera frenar el impulso de pedir explicaciones y liberar a quien habla de la dinámica de las argumentaciones decir me amañé es parte de lo que lo mantiene a uno asentado anclada donde sea que uno sienta que debe estar y entonces les da continuidad a vidas que quieren ser vividas en San Miguel así como le da continuidad al día cuando Claudia y yo tomamos tinto medio dormidas en esas horas lentas que acallan el pueblo después de almorzar es como me es como me dijo Inés Dorado un día en que estábamos sentadas junto al maizal de su casa mirando hacia las montañas que bordean con los potreros donde ese año se extendía la laguna de Fúquene amañarse es estar así como estamos las dos tranquilas amañarse es una manera de estar juntas de dejar que el tiempo pase de dejar que la tarde nos alcance si San Miguel como la gente dice no tiene futuro sus simultáneos presentes se hacen posibles continuamente a través de este verbo con peso de esta manera de estar juntas y asentadas de esta manera de decir lo que es estar así entonces cuando la RAE dice que amañarse significa adaptarse acomodarse o acostumbrarse a la novedad de un ambiente o una actividad no alcanza a capturar la sensación a la que se refiere esta palabra es más apropiada es más pesada la descripción que me ofreció mi amiga Edima Ruiz cuando le pregunté qué significaba amañarse para ella es querer quedarse me dijo que le gustó tanto un lugar o alguien que quiere quedarse este quedarse más tarde ese mismo día Edima me dijo que amañarse también tiene que ver con poder desenvolverse en algún lugar en particular ese poder del que habla Edima esa habilidad para desenvolverse está presente en la raíz de amañarse en la palabra maña que a su vez tiene la palabra en latín para habilidad manual maña y la noción de ser hábil para algo está también implícita en uno de los sinónimos de amañarse en la expresión darse maña como seguramente ustedes ya saben si uno necesita darse maña para hacer algo es porque ese algo tiene maña tiene mañita darse maña tiene que ver con ser capaz de incorporar las mañas los hábitos las formas mañosas de ser de alguien o de algo con lo que uno se quiere poder relacionar esto también ya sé que ustedes lo saben pero me parece importante resaltar que darse maña y amañarse darse maña y querer quedarse los usamos como verbos reflexivos hablan de acciones que realizamos sobre nosotros mismos teniendo en cuenta que uno siempre se amaña alguien o algo y siempre se amaña parecer algo difícil o mañoso en particular estas son acciones que realizamos sobre nosotros mismos en relación con algo que nos excede si pensamos en ambos significados al tiempo y al tiempo con las maneras en que amañarse es de quedarse tal vez amañarse se trata de cultivar la habilidad necesaria para desenvolvernos hacia algo o alguien con quien nos queremos poder quedar en la década de 1970 todas las hermanas de doña Inés se fueron una por una cuando tenían menos de 10 años a vivir a la ciudad se escaparon en la madrugada se metieron entre los matorrales para que los vecinos no se dieran cuenta de que se estaban yendo y se montaron en un bus que no sabían a donde iba ellas iban a donde fuera el bus doña Inés la única que se quedó dice que dentro de las muchas razones por las que sus hermanas se fueron estaba el problema de que ellas no se amañaban al ordeño y es que para quedarse en San Miguel en este pueblo lechero hay que darse maña para ordeñar la maña dice doña Inés es relajarse dejar que los músculos del brazo se relajen al presionar con la mano los pezones de la vaca y relajarse también con cada vaca con que a veces pidan más o menos fuerza o sean más o menos inquietas con que cada una tiene sus propias mañas que uno debe incorporar en la firmeza de las piernas y de la mano de la mano que aprieta y del jalón hacia abajo para lograr un chorro uniforme de leche tibia amañarse en San Miguel también implica conocer las mañas de los arbustos de agrada que todavía no se han dejado cultivar y entonces todavía crecen por sí solos en los montes de las fincas campesinas hay que conocer sus ritmos disparos dispares y perseguirlos incorporarlos dejar que les den forma las caminatas que se hacen con canasto en mano para recoger las frutas ácidas que se venden a los intermediarios y es a partir de alternar entre estas prácticas entre ordeñar y recoger a las frutas ácidas que los campesinos que los campesinos sostienen sus vidas en este campo el dinero que se gana con la leche se reinvierte casi todo en el ganado un poco de la leche se guarda para la casa y el poco efectivo que queda se suma al que se gana con el agraz o de trabajar un par de días para las haciendas así es en otras palabras que la gente se amaña en el sentido de darse maña de incorporar las mañas necesarias para poderse quedar es como hacen que un lugar económica y geográficamente limitado siga siendo aunque sea solo por el momento habitable entonces si amañarse implica desenvolverse hacia alguien o algo con lo que nos queremos poder relacionar eso hacia lo que nos movemos también cambia en el proceso así como un lugar del que uno se debería ir se vuelve habitable así como cuando uno dice que una encuesta está amañada quiere decir que ha cambiado de acuerdo con el deseo de alguien más allá de la carga moral que tiene esta otra forma de hablar de amañarse en esta formulación de las mañas con las que nos desenvolvemos está también latente la idea de que amañarse implica un movimiento por entre las líneas de las maneras correctas oficiales legales de hacer las cosas debe ser por estas mismas líneas o por entre estas mismas líneas que amañarse también puede querer decir vivir en concubinato amañarse entonces no es solo de quedarse no es solo sobre poder desenvolverse también se trata de escabullirse por entre las líneas de las narrativas oficiales y de sus mandatos de las maneras en que se espera que nos relacionemos entre nosotros y con el mundo que habitamos es sobre hacer una vida cuyo motivo es querer quedarse una vida motivada por este deseo que no se puede explicar fácilmente dentro de una narrativa como la del progreso dentro de esta narrativa que ha dado forma a la comprensión del campo como un asunto del pasado y que al mismo tiempo nos pide incesantemente movernos hacia adelante de pronto es por los múltiples significados que se condensan en amañarse que esta palabra es difícil de definir de alguna manera que se sienta satisfactoria pero tal vez ese peso que tiene ese peso que la hace funcionar como un ancla consiste precisamente en todos los sentidos que se enredan en su enunciación con todos sus significados relacionados en la pronunciación de amañarse un deseo en particular querer quedarse se hace consubstancial con el despliegue de una forma de estar en un lugar de desenvolverse de darse maña y también con la constitución de ese lugar en el que uno quiere quedarse un lugar que a través de amañarse se vuelve habitable hay algo holístico en amañarse toda una constelación que se puede expresar con un solo aliento de tal manera que mantiene juntos deseos y prácticas y lugares que acoge todo esto dentro de una misma palabra que no se deja pensar en términos lineales en los términos de los medios y los fines porque en esta palabra los fines quedarse amañarse son también los medios darse maña amañarse porque esta palabra logra que el futuro se haga consubstancial con el pasado en el lenguaje por eso me parece tan perfecto que en otra formulación para amañarse cuando uno dice que está haciendo mañita quiere decir que está quemando el tiempo dándole continuidad a un momento que no tiene otro propósito otro significado otro punto que estar ahí un rato más así es como la tarde nos alcanza a Claudia y a mí cuando tomamos café en su tienda sobre el silencio de los medios días adormilados de San Miguel eso es lo que estábamos haciendo con Doña Inés ese día en que hablamos sobre amañarse en esos momentos no había nada que hacer así como la gente dice de San Miguel no hay nada que hacer aparte de más bien irse pero amañadas en todo caso haciendo nuestra propia manita pudimos saborear el placer sencillo de estar las dos ahí así justo cuando yo estaba empezando a pensar en las mañas de amañarse en esa pregunta que Claudia siempre me hace en todas las figuras blancas en mi cuaderno en esa música que Doña Isabel se imaginó cuando las vio justo en ese momento me encontré por accidente con una canción que pareciera coger todo esto es una canción sobre un triple sobre este instrumento de doce cuerdas que siempre acompaña la música de los Andes bueno por ahí está también la canción se llama Triple Viejo y sonó por primera vez en el programa de radio que se llamaba Canta el Pueblo y que se transmitía desde Chiquinquirá una vez a la semana a principios de la década de los años 80 el programa el programa era conducido por los carranqueros de Rákira y en una sección del programa los carranqueros les pedían a quienes los escuchaban que les mandaran coplas originales luego leían las que ya les habían mandado y después de eso las acogían en canciones Triple Viejo fue una de esas canciones y fue hecha a partir de coplas enviadas por Abraham Forero un volquetero poeta como lo recuerda Jorge Velosa que muchas veces mandó sus poemas al programa este fue el primero de cientos de poemas que Abraham Forero terminó publicando y casi todos giran en torno a su vida en el campo a su nostalgia por el campo cuando tuvo que dejarlo y también giran en torno al camión que se llamaba la molleja con el que recorrió el país buscando a mano los carranqueros de Rákira cantaron las coplas de Tirte Viejo sobre el ritmo de una guadina melancólica que tocaron con requinto guitarra y por supuesto tiple lentamente a veces arrastrando las vocales la canción dice así necesito un tiple viejo de don Jeremia a ver si nos damos maña a ver si vuelve la vida a ver si nos damos maña a ver si vuelve la vida llamándola con recuerdos al son de música antigua llamándola con recuerdos al son de música antigua hay una petición visceral en esta canción de la que acabamos de ver solo un fragmento hay un hombre dispuesto a entregar su propia costilla a cambio de un instrumento de un tiple hecho por Jeremia Espadilla por este luthier colombiano que vivió en Bogotá en las primeras décadas del siglo XX y que hizo los tibles más famosos de su época y algunos de los más viejos que todavía existen el hombre en la canción así como lo dice repetidamente está pidiendo un tiple viejo quizás el tiple más viejo un tipo de tiple en cualquier caso que nos deje ver si es que podemos llamar la vida puede que sí podamos y puede que no esto es algo que nosotros un nosotros que la canción convoca estaremos viendo si es que conseguimos ese tiple si sí primero tendremos que ver si es que nos damos maña para tocar ese instrumento para evocar recuerdos al son de música antigua en relación con los sentidos de amañarse tal vez la pregunta si podremos darnos maña para poder desenvolvernos hacia un tipo de vida que parece por el momento fuera de nuestro alcance lo que sabemos por ahora es que necesitamos el tiple para hacer juntos esta pregunta y que lo necesitamos con urgencia con la canción un nosotros se conforma para expresar la necesidad de hacer que el pasado vuelva a ser tangible que se haga otra vez disponible para nuestros sentidos tocar el tiple viejo oír el sonido de los recuerdos de tal manera que nos permita preguntar en una clase de experimento con nada más que una hipótesis si podremos hacer un llamado que haga volver la vida pero no es cierto que la canción ya está trayendo esas texturas al presente al pedir un tiple sobre el rasgado de un tiple al pedir los ritmos de la música antigua sobre el ritmo de la música antigua no parece como si estuviera ya incorporando los materiales del pasado ya haciendo lo que está pidiendo lo que quiere poder ver si puede hacer no es este como quizás diría el filósofo Stanley Cabell un lenguaje que se ajusta a nuestras necesidades tal vez en la ocurrencia de darse maña y de amañarse esto es sobre lo que se trata la transformación que ejercemos sobre nosotros mismos una forma de devenir con algo o con alguien con quien nos queremos quedar de tal manera que en la medida en que nos acercamos sin saber cuál será el resultado de nuestro encuentro nos convertimos cada uno en una parte del otro el encuentro al que podríamos llegar a través de un tal acercamiento entonces sería algo así como un regreso algo así como volver a nosotros mismos ya que estamos siendo constituidos por ese otro al que nos estamos acercando tal vez esto es en lo que consiste esa pregunta sobre el regreso de la vida que pareciera motivar esta canción del triple viejo me pregunto cada vez que vuelvo a oír esta canción cada vez que vuelvo a leer su letra qué tipo de relación está proponiendo con el pasado porque esta persona necesita los materiales del pasado para hacer este movimiento que puede hacer que vuelva la vida que vuelva este nosotros recién convocado se me ocurre que en parte lo que la canción convoca no es simplemente una vida compartida más bien está convocando la posibilidad de una vida en el campo una vida campesina que pareciera estar fuera de nuestro alcance en el presente que pareciera estar en el pasado por lo menos en los términos de la narrativa del progreso pero también en la narrativa de los migrantes este es un tipo de vida entonces que no puede llegar a ser si nos seguimos moviendo hacia adelante hacia un futuro que parece haberse vuelto inalcanzable en lugares como San Miguel requiere que intentemos una narrativa diferente en la que ni el pasado ni el futuro se vean desde la distancia el pasado en amañarse así como esta canción nos muestra está en cierto sentido tomando forma en la medida en que nos aproximamos en que nos permitimos ser afectados por ese otro a quien nos acercamos en que nos permitimos ser transformados por quien nos vamos a encontrar otra vez así sea por primera vez ya marcados por el rastro de una historia compartida al mismo tiempo mientras que nos desenvolvemos hay algo que queremos ver eso que música tendrá hay algo que estamos preguntando hay finalmente una pequeña apertura hacia un futuro que así como la pregunta de Claudia se continúan regresando ¿Usted sí se amanea por acá? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mónica Bueno, muy contento de escucharla es una lástima que no mire, allá están las gracias que van saliendo en el chat lo anticlimático de las reuniones virtuales es que uno no sabe qué pasó si están poniendo cuidado si no están poniendo cuidado pero bueno ahí están escuchando sí están escuchando No, es terrible uno no ve a nadie entonces es como no estar hablando solo No, pero una duda yo nunca puedo hacer eso que hizo usted que fue hablar todo el rato yo empiezo a preguntar ya esto Listo No, hay un montón de gente escuchando Mayra dice que le gustó mucho vamos a escuchar por favor quienes a ver hasta Adriana hola Adriana 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 Bolaños está mucha gente mucha gente hasta Ana María de la Universidad Javeriana entonces queridas queridos sus preguntas ¿quién pide la palabra? voy acá presente dice Ginette Lady Mora tenemos audiencia en todos lados entonces pidan la palabra porfa o tómense la palabra para hacerle preguntas a Mónica siempre se demora un poquito mientras empiezan a hablar pero con seguridad empezarán a hablar ya yo quiero Mónica muchas gracias Juan Manuel Castellanos yo quiero hacerte dos preguntas una preguntarte un poco el texto que leíste corresponde a qué parte de qué texto es un poco tocando de pensar cuál es la función narrativa de esa parte del texto es porque una parte de la audiencia que está aquí estamos en un curso de práctica de investigación dos pensando asuntos de campo como lo llama Luis asuntos de metodología entonces el asunto del previsto ver qué se va a hacer en el campo y cómo eso después se realiza en un texto pues ahí digamos en el ejercicio pedagógico aparece como una cierta idea recurrente más que una obsesión una idea recurrente entonces esa es una pregunta y la otra entonces me salió otra intermedia un poco de tu proyecto cuál es la piensas tú no sé si presentaste un proyecto si anunciaste una metodología antes de este texto en la presentación que te hacían llevas un largo recorrido que empezó en pregrado y se madura en el posgrado cuál es esa relación entre prever y luego la realización en el campo y luego la realización en el texto y lo otro es que digamos yo asumo tu perspectiva tus supuestos ontológicos fenomenológicos y un tanto hermenéuticos yo no sé si eso estoy leyendo que permite hacer un poco el ejercicio de experiencia e interpretación alrededor de estar amañándose y el sentido de amañarse y la búsqueda que haces pero que lo entronco yo un poco en en la filosofía en la fenomenología de los años 50 un poco en Heidegger y en Husserl pero yo supongo que eso tendrá autores más recientes no sé si son demasiadas preguntas contesta la que consideres muchas gracias por tu amaño gracias creo que la intermedia de pronto no la entendí tan bien la pregunta sobre sobre prever como llegué ya vamos a hacernos estas preguntas porque estaba pensando cuando tú planeabas de alguna manera vas narrando yo estaba tomando tinto y me la pasaba tomando tinto y empecé a hacer un cuadro genealógico y el cuadro lo modifique y le puse colores y puse ausencias entonces un poco la pregunta que hacía la imagen que me hacía es listo yo no puedo prever lo que va a pasar en el campo pero tengo que de alguna manera prepararme para estar en el campo que es un poco la reflexión metodológica de la escuela que pena me estoy pensando como profesor ¿sí? es eso entonces entre ¿qué debo saber hacer para poder desarrollar el campo como el que tú hiciste? ok pues muchas gracias por todas estas preguntas voy a empezar entonces por la primera sobre ¿dónde está este texto? ¿cómo en dónde está como hace parte de qué texto más amplio pues es el primer capítulo está basado en el primer capítulo de mi tesis la discusión sobre amañarse digamos que la introducción que hice se refiere como a otros momentos de la tesis pues la reflexión sobre amañarse está en el primer capítulo y empieza con Claudia haciéndome la pregunta ¿y usted se amaña por acá? ¿y usted sí se amaña por acá? y la intención narrativa es que la tesis se empiece amañándose ¿no? o sea como uno como detenerse que uno pueda como detenerse y asumir como este ritmo de estos momentos lentos que son como tan importantes para entender que es quedarse en un lugar y de alguna manera como que sienta el como el contexto afectivo de la tesis ¿no? entonces ahí es donde está el texto y sobre mi proyecto yo me preparé yo ya conocí a San Miguel como cuento en esta charla un poquito yo llegué a San Miguel la primera vez en el 2012 porque aquí también fue el lugar donde yo hice la investigación para mi tesis de maestría entonces es un lugar con el que yo ya tenía una relación cuando llegué a hacer mi tesis de doctorado en el 2017 creo que fue bueno hacer mi trabajo de campo sí en el 2017 hacer mi trabajo de campo para tesis de doctorado y entonces como ya tenía esa relación pues yo ya tenía una idea de las preguntas que yo me estaba haciendo habían surgido como de ya tener esa relación con las personas y darme cuenta que cualquier otra pregunta que yo hiciera siempre terminaba llevando al tema de toda la gente que se ha ido y es lo difícil que es vivir con sus ausencias entonces esto de los cuadros de parentesco o pues o sea que como decían no son exactamente cuadros de parentesco pero eso se me ocurrió antes de empezar el trabajo de campo justamente pensando en como no lo había pensado tanto como un mapa de ausencias eso es algo que pienso más en relación como con ese ejercicio de doña Araceli cuando mira su vereda las ausencias de sus veredas pero lo pensé fue como una manera de como de entender las historias de migración pero después cuando empecé hacerlos me di cuenta que eran mucho más que podían ser mucho más chéveres que eso y sobre todo porque eran un ejercicio como colaborativo con las personas y al final todo el mundo quería que le hiciera su cuadro parentesco y ver los que ya había hecho ese cuaderno es muy chévere por eso es un cuaderno que yo decía como y ojear juntos porque de verdad es una cosa que mirábamos entre todos y que entonces una persona miraba el cuadro parentesco de otra familia y me decía como eso no le contaron de yo no sé qué y entre todos como ayudándonos a armar como esta esta historia más amplia entonces hay como si tiene algunas cosas predeterminadas pero pues ya haciendo el trabajo de campo las cosas siempre toman caminos inesperados y para mí yo creo que de hecho parte de la idea de hacer los cuadros de parentesco es como un afán que a mí me da de pues como uno querer prepararse para todo o sea como es difícil aceptar que el trabajo de campo es una cosa increíble entonces yo como que me puse tareas para no estar tan angustiada al principio o no sé pero muy rápido lo que me di cuenta es que tenía que deshacerme de eso y más bien estar estar muy presente estar así como dice Dona Inés y yo creo que este trabajo de campo que pues fue el más largo que yo he hecho consistió en asumir como esa disposición corporal pues y pensar desde ahí y sobre las influencias de ese texto pues yo la verdad que no estoy pensando pues tiene muchas influencias solo que en la manera en que lo he escrito incluso en la tesis siento que como que la misma palabra fue la que me empezó a guiar mirando las capas de amañarse y como mirar claro como la gente lo dice y pensar en relación con un trabajo de campo más que algún texto en particular pero yo diría que una influencia importante es la literatura sobre la precariedad que ha reflexionado tanto sobre el presente y sobre la dificultad de ver el presente cuando estamos pensando como con la narrativa del progreso y también hay un texto lo que pasa es que justo ahorita se me está olvidando el nombre del autor aquí está pero aquí está el arte de bregar de de Arcadio Díaz Piñones que es un texto maravilloso sobre la palabra bregar en Puerto Rico esa es otra gran influencia y hasta Stanley Cabell que lo citó que lo mencioné ahorita que es este filósofo que ha reflexionado mucho en conversación con Wittgenstein sobre el lenguaje como sobre las formas como la vida ordinaria del lenguaje yo diría que creo que voy a dejar ahí muchas gracias Mónica bien le voy a dar la palabra al profesor César Moreno pero antes voy a leer tres comentarios para que queden en la grabación Juan Camilo Juan Camilo Riaño dice muy bello sin duda nos ayuda a pensar la vida me encantaría leer alguno de sus escritos sobre amañarse Sebastián Anzola dice bellísima presentación bellísimo texto que alegría como una canción suavecita en estos tiempos de mentes la gente que se amañó en San Miguel de Sema son la vanguardia de una revolución suavecita que consiste en quedarse en convivir con las ausencias en encontrar con paciencia la maña en no hacer tranquilamente eso dice Sebastián muchas gracias profesor César Moreno tiene la palabra buenas tardes hola Mónica quería preguntarte algo bueno yo he trabajado en Ráquiras he hecho trabajos ahí en Ráquiras y en Boyacá también hablando con otra gente con colegas y con gente de allá o gente que está en otras partes pero que ve digamos Boyacá desde lejos en un momento dado que son de allá pero están fuera entonces como que hay una coincidencia en esa idea por ejemplo de la vida del campo del silencio de la tranquilidad del campo y sobre todo en esa región que de todas formas pues tiene un ambiente pacífico entonces el disfrutar el campo el paisaje es parte de ese como de de eso con lo cual se identifica la gente y con lo cual uno como que entra ahí como en en una situación de de éstasis y de vivenciar por ejemplo el silencio la soledad cosas la solitud cierto cosas de ese tipo ¿no? pero pues mi pregunta es bueno yo también viví en Tunja y creo que digamos la gente en Boyacá tiene una forma una forma de ser particular así en cada pueblo digamos haya variaciones la gente tiene una una actitud así como como hay un lenguaje también y unos acentos la gente tiene pues una una forma de ser un espíritu digámoslo así entonces pues veo que en lo que tú señalabas hablabas del del amañarse pero hace como no sé si has trabajado o no como la idea del amañe es decir como la como la esa ese amañe pero como con las personas ¿sí? porque tú digamos hay como un énfasis en las cosas en el paisaje en la memoria en la tradición etcétera un poco en la en el silencio en la tranquilidad pero lo otro es como la pregunta es si tienes hay una una reflexionada sobre el tema del amañe en términos de esa relación que puede ser el amañarse también pero con la con otras con las personas ¿sí? y digamos a todo nivel ¿no? es decir en la conversación en la amistad en no sé en el afecto en en la sexualidad entonces así no sé si has logrado acercarte a eso esa es la pregunta gracias muchas gracias qué bonito irte de otros lugares de Boyacá y sí creo que es verdad eso de que pues Boyacá es un departamento tan 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 diverso aparte es gigante y pero incluso en esta región chiquita entre San Miguel Tijacarra las diferencias entre cada uno de sus pueblos son grandísimas incluso a veces de una vereda a otro se siente que es un mundo distinto bueno eso es algo que me hizo pensar esta intervención sobre la maña y con las personas pues quizás lo tengo que pensar más pero ahorita en lo que estaba hablando ahorita en la charla hay traté de hacer un énfasis en en que amañarse es una forma de estar juntos ¿no? entonces yo siento que es como que parte de lo que pasa cuando San Miguel o pues el campo o cualquier lugar se termina configurando como un lugar del pasado mientras estamos todos siendo impulsados a movernos hacia adelante es que se nos queda la gente atrás ¿no? nuestra gente y de pronto también nuestros muertos y y yo creo que que amañarse sobre todo la canción de Tiple Viejo que es una canción que tiene como tanta es como pues es una canción muy triste mejor dicho a pesar de que tenga como tantas posibilidades y yo creo que esa tristeza en parte tiene que ver como con una cosa como de duelo y y el énfasis en las cosas me parece súper interesante que haya sentido eso porque claro el énfasis se está haciendo un énfasis en los lugares y pues aparece el Tiple Viejo yo creo que es porque estoy tratando de ver también cómo es que se constituye un lugar donde uno puede estar y donde uno puede hablar de eso habla también Arcadio Arcadio Díaz Quiñones él habla de bregar como en su exploración del arte de bregar parte de lo que está preguntando es cómo se constituye un lugar donde el sujeto puede tomar la palabra dice él entonces si al final como que la pregunta por el espacio por generar ese espacio materialmente hacer un lugar habitable pero también en el lenguaje tiene que ver con con poder tener una vida que uno pueda compartir con otros mejor dicho ¿no? entonces por ahí creo que lo he pensado pero entonces lo pensaré más y pensaré en Amañé que no lo he pensado tanto como en esa esa forma de decir lo que me gusta entonces muchas gracias bien tenemos entonces tres intervenciones les voy a pedir que 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 hacemos las como las tres intervenciones para que Mónica vaya redondeando entonces el profesor Vladimir Caraballo de la Universidad Javeriana la palabra después Sebastián Anzola y después Gentil Mauricio Sánchez ¿les parece? entonces Vladimir gracias Luis Alberto hola hola a todas hola a todos hola Mónica gracias por tu presentación súper bonita yo estoy terminando mi tesis doctoral en el mismo departamento que tuve en Boyacá pero en un mundo completamente distinto porque es el occidente boyacense es decir es el mundo de las esmeraldas y ahí Amañarse tiene una connotación completamente distinta estaba viendo yo en la definición a propósito de tu cita de las definiciones que tiene la RAE una de las primeras definiciones es disponer algo con engaño o artificio que es una definición súper bonita porque se acomoda mucho a lo que sucede en el mundo esmeraldero actuar con maña en el mundo esmeraldero tiene que ver con hacer las cosas con magia con engaño con artificio con encanto con misterio los esmeraldoros son personas misteriosas para buscar esmeraldas tienes tú misma que ser una persona una especie de encantado y hacer las cosas con maña tienen que ver con este encanto con este misterio con esta de cierta manera malicia indígena digamos que se acomoda con esta primera definición que da la RAE de maña entonces lo que quería preguntarte era si te habías encontrado tú con esta otra forma de maña en el lugar en donde trabajas es decir hay una maña hay este tipo de maña más ligada como al artificio al misterio a la magia que de hecho es una forma de maña que también se opone a una narrativa del progreso lineal era esa mi pregunta listo Sebastián para las tres y ahí ya de donde vas hola ¿ahí me escuchan? sí fuerte y claro oigan no que alegría escucharles y verles y bueno una pregunta así rápida es pues como ¿cuál es el papel de la comida en eso de amañarse? porque lo que yo creo es que es que uno no se amaña donde no le gusta la comida o que o se enseña a comer o nada entonces ¿cómo le ha ido con eso? muchas gracias Sebastián gentil hola ¿me escuchan? sí ¿sí? Mónica pues muchísimas gracias de verdad que es genial escucharte y solamente quería preguntarte acerca de acerca de amañarte hablabas también de quedarse atrás ¿cierto? pero en mi pueblo dicen que amañarse en relación a a a la maña sobre todo a la maña hubo palabra maña darle con magnética algo es darle suave entonces y darle y darle con mañita es darle más suave aún a las cosas entonces había me estaba preguntando si de pronto habías pensado de esa palabra amaña en relación a la fuerza y el avance porque tú hablas de quedarse atrás más o menos pero ¿me explicas un poquito más la relación entre esa idea de darle todas las cosas y quedarse atrás? sí digamos que hablas de algo pesado y anclado ¿cierto? en tu intervención hablaste sobre esto y cuando en el pueblo dicen en el pueblo que es Kinshia Rizaralba dicen que darle con maña algo es darle espacio al suave ¿cierto? pero es hacerlo avanzar en ese sentido entonces me entraba la pregunta y como ¿será que de pronto tiene alguna relación? ¿se puede pensar el avance con relación a la maña o a la maña o a la mañarse? y a la maña gracias gracias hay una preguntita de contrabando más de Juliana Usama entonces ya y ya damos otra ronda entonces Juliana no oigo no oímos nada no se oye entonces no dale a ver si Juliana nos 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 listo no no ah sí la escribió voy a leerla bellísimo gracias por compartir tu trabajo de campo en este texto tan emotivo corazoncito mi pregunta es ¿hubo dificultades en trabajar temas tan ligados al pasado o sensibilidades de un pasado que aún viven en el presente sabiendo que hoy el sistema ligado al progreso se encuentra tan inmerso en las realidades del campo? ahí lo tienes si quieres te la vuelvo a leer no está bien listo entonces dale pues muchas muchas gracias por todas estas preguntas son maravillosas me hacen pensar un montón y siento que quizás me aportan más a mí las preguntas de lo que yo puedo aportar en regreso a ver voy a empezar para atrás para que no se olviden las cosas Vladimir está hablando del occidente es chistoso que San Miguel está en el principio de la provincia de Occidente en realidad debería ser de la provincia de Rica porque antes era parte de Tinkacá pero después fue parte de Chiquinquirá bueno en fin el caso es que estamos en la misma provincia pero claro en otro universo al mismo tiempo muy diferente San Miguel pues el mundo esmeraldero que no lo conozco bien o en verdad no lo conozco para nada pero me encantaría el caso es que no he pensado tanto en esta forma de las mañas pero pero al mismo tiempo sí es decir yo ahorita en la presentación he hablado un poquito sobre 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 esta idea como de que cuando uno se amaña cuando uno se mueve hacia algo porque está amañado eso es lo que uno se mueve y este movimiento de uno es como una es transformativo uno está cambiando en relación con el otro pero eso hacia lo que uno se mueve también cambia en el proceso ¿cierto? y parte de la manera en que pude entender eso fue pensando en como cuando uno dice que algo está amañado es que ha cambiado en relación con el deseo de alguien y ese amañado tiene que ver con el artificial ¿cierto? como con entonces por eso lo pensé y también en relación con 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 las maneras en que amañarse no exactamente pone una resistencia no visiblemente pone una resistencia al respecto de por ejemplo la idea de que San Miguel no tiene futuro la misma gente que dice que se amaña y que me ayuda a mi entender el universo de amañarse son las personas que dicen que San Miguel no tiene futuro también y que le ayudan a sus hijos a que se vayan entonces no hay exactamente una contradicción sino más bien como una idea como una cosa como escabullirse por entre las líneas ¿cierto? y yo creo que esto también está repleto de artificio ¿cierto? y aunque otra vez muy difícil generalizar sobre el mundo de Boyacá pero las personas Boyacén sí tienen fama de ser amañosos en ese sentido ¿no? como de ser como que uno no le muestran exacta no sé uno lo confunden todo el tiempo mejor dicho ¿no? y pues a mí sí me confunden fácil también pero entonces creo que en todos esos sentidos sí lo he pensado y sí creo que el asunto del artificio es súper importante para pensar en estas maneras de relacionarse con la narrativa del progreso que no sé exactamente como un intento de destruirla sino aprender como de todas como ya uno estando un poco como atrapado en sus redes poder hacer una vida ahí pero bueno voy a pensarlo más y también me encanta leer su trabajo sí claro que sí súper muchas gracias por la respuesta y sí justamente creo que lo que he encontrado es que el engaño en el caso esmeraldero no es una resistencia explícita sino también es algo mucho más enredado algo como más indeterminado que no se opone explícitamente al progreso sino es algo mucho más indeterminado más difícil de agarrar gracias de nuevo gracias no sí sí de acuerdo sí lo del engaño me parece súper chévere voy a pensarlo un poquito más y voy a pasar a la intervención de en ti creo a no Sebastián primero Sebastián que también que escribiste en los comentarios me parece que tan bonito eso de la revolución suavecita y no hacer nada tranquilamente pues tiene todo que ver justamente con lo que estaba ahorita diciendo Vladimir ¿cierto? como esas formas en que amañarse no son exactamente como formas de resistir sino de estar cuando pareciera que estar de esa manera es imposible entonces es como uno quisiera decir que es como como dices Sebastián una revolución suavecita pero al mismo tiempo las maneras en que no es revolucionario es súper poderoso también ¿no? y y la comida pues pues que delicia la comida de Boyacá ¿cuánto se come en Boyacá? es algo que no he pensado mucho en realidad pero por supuesto que debería entonces pues queda aquí anotado y muchas muchas gracias gentil estaba hablando de de darle con mañitica tan bonito eso quisiera aprender más sobre estas formas de hablar de amañarse en risaralda si no estoy mal bueno me gustaría charlar y saber más sobre esto y esto es todo como de que sea despacio de que sea con suavidad me parece tan bonito para pensarlo también en relación con estas ideas del artificio del engaño ¿cierto? como que que hay algo de malicia pero también hay una cosa así como cuidadosa en las formas de amañarse y no sé bueno yo hablaba de amañarse en un lugar que según la narrativa del progreso se ha quedado atrás ¿cierto? y creo que amañarse no es tanto de uno quedarse atrás sino de poderse relacionar con un lugar así o que sí como que intentar temporalidades diferentes que nos permitan estar juntos incluso en el lugar en un lugar en el que uno siente que se está acabando entonces pues avanzar no necesariamente está en contravía con avanzar solo que avanzar es una de las muchas direcciones que uno puede tomar ¿cierto? y el problema me parece a mí con el adelante del progreso para el que San Miguel está atrás es que es un adelante pues muy particular que tiene que está cargado como ideológicamente y es un adelante muy excluyente que para el que necesitamos alternativas ¿no? entonces bueno no sé no sé si respondí en esa pregunta pero pero también la aprecio muchísimo muchas gracias 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 en ti muchas gracias y Juliana no agarré el apellido de Juliana pero Juliana Usama dificultades en trabajar temas ligados al pasado pues dificultades digamos emocionales es decir yo siento que durante mi trabajo si toqué temas no fue tanto que yo tocara temas sino que solamente por el hecho de no estar disponible para hablar mucho tiempo siempre termina como escarbando escarbando en la memoria y y entonces hubo momentos en que si era como pues uno llega a tocar temas que pueden ser muy dolorosos pero al mismo tiempo siempre hay algo como en la posibilidad de ponerlos en el lenguaje que alivia un poquito ¿no? pues no sé si esas eran las dificultades de las que estaban hablando pero pues eso fue lo que me hizo pensar quizás pues ya habrá más oportunidad para hablar todos más listo voy a leer unas intervenciones para que queden en la grabación Alejandra Rojas dice en Cali hacer con maña es hacer algo con talento en ese sentido hacerlo despacio y en ese sentido hacerlo despacio como dice Gentil hágale con maña Ginés dice que está muy amañada en la charla entonces bueno contentos muchas muchas gracias gracias a Mónica Juan Camilo Carlos Iván pregunte porque ya para hacer un descansito y seguimos con Daniel entonces Camilo Juan Camilo hola Mónica muchas gracias por todo lo que nos has compartido estoy maravillado pues con con tu trabajo felicitarte bueno mi inquietud es más como entiendo hasta el momento que amañarse tiene que ver con algo de voluntad ¿no? de hecho me da como esa impresión de que es más un asunto de voluntad pero cuando a uno le toca amañarse por ejemplo en mi caso yo tuve que trabajar pues viví en Bogotá con los Mistag durante buen tiempo y pues al tener que trasladarse a otra ciudad a vivir en el ajetreo constante de correr de conseguir lo que se pueda para comer y para sobrevivir pues hay cosas que a uno digamos lo someten ¿sí? también hay que hay que dejarse llevar y por ejemplo una de las cosas que pasaba pues referente a ellos es que les tocaba amañarse de alguna manera donde estaban viviendo o buscar algo que no fuera como tan atroz para lo que es su vida cotidiana en en el lugar donde vivían y por otra parte con un objeto me pasó que Patricia pues alguna vez cuando estaba cocinando se quemó la olla y y era nueva la olla entonces ella dijo que no no habían no habían amañado la olla no habían amansado la olla porque no le habían echado pues el jabón rey diluido en agua caliente tibia y no le habían hecho la curación entonces la olla tendía siempre a quemarse entonces también de alguna manera es como como que la olla no necesariamente por voluntad se amaña al no quemarse o al preparar sino también porque hay que hay que someterla un poco ¿no? o sea hay que convencerla pero también hay que someterla es como lo que quería preguntarte ¿cómo lo has pensado tú? relacionada a eso ya no pues un segundo convencer y someter todos están como o sea que maravilla el universo va a mañar todo lo que me han dicho ha sido muy genial sí yo creo que yo estoy hablando de mañar hay una parte de lo que he querido hacer y que estaba tratando de hacerme esta charla también es mirar como todas las cosas que amañarse es al tiempo ¿no? que es parte de lo que siento que hace que sea una palabra tan poderosa que cuando uno dice que algo se amaña está queriendo decir no es que uno pueda querer decir muchas cosas cuando dice eso sino que al decirlo uno dice muchas cosas al tiempo ¿no? y uno de esos elementos que ha sido muy importante para mí ha sido el tema de más que la voluntad aunque claro si voluntad sería una palabra pues acertada mejor dicho pero el deseo ¿no? querer querer quedarse y pero al mismo tiempo es querer quedarse en un lugar muy como restringido por condiciones materiales que le son impuestas a las personas ¿no? ese asunto de la dificultad es súper importante me parece a mí porque si no hubiera dificultad y pues para mañarse si no hubiera dificultad pues no habría que no habría que tener maña o bueno quién sabe pero pero por lo general cuando uno habla de mañarse es porque algo requiere mañita y entonces en ese sentido sí he pensado un poquito en el asunto como de que no solamente habla de algo que uno quiere y que es como que uno va a hacer lo que pueda por poderse quedar sino que también tiene que ver con que el lugar que le es a uno disponible está muy limitado ¿no? y esto de la olla me encanta el cuento de la olla yo creo que ese amañar de la olla tiene que ver con esa idea como que uno amaña las cosas pues yo lo pensé un poquito como pensando en como se como uno cambia el lugar al que uno se aproxima en amañarse pero no lo he pensado tanto en este sentido de amañar una cosa como someterla convencerla hacerle despacito entonces pues también lo pensaré más muchas gracias muchas gracias Mónica muy chévere muy contentos de tenerla acá vamos entonces les propongo hagámonos hagámonos pasito con maña y démonos unos ocho minuticos diez minuticos de descanso porque si no acá sentados todos nos morimos y en diez minutos seguimos con Daniel Ruiz les parece voy a parar la grabación aquí fue la grabación muchas gracias